México mantiene el combate frontal contra las estructuras criminales de todos los cárteles de la droga y para fortalecer la lucha se desarrollan plataformas de inteligencia, subrayó el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En buscar un esquema de integración que sume capacidades tecnológicas, la visión de éxito en experiencias operativas de policía. Ante representantes de Policía Federal de 19 naciones, el secretario urgió a mayor coordinación entre los países para desarticular las redes de violencia. Al encabezar la tercera reunión anual de la Comunidad de Policías de América, se comprometió a brindar la información necesaria para bloquear la actividad criminal y evitar que los delincuentes tengan espacio o refugio en otra parte del mundo. Por su parte, el director de la Policía Nacional de Colombia y secretario ejecutivo de la Ameripol destacó que México es un ejemplo a seguir por su estrategia contra la inseguridad. Para que todas las policías del continente nos sumemos a este esfuerzo y a este sacrificio que está haciendo México para derrotar el narcoterrorismo. Sumemos todas las policías del continente en tareas de inteligencia, en tareas de asistencia judicial y en capturas transnacionales contra estos capos del narcotráfico. Durante el encuentro, se acordó compartir y planear más rutas de inteligencia y operación para llegar a la raíz de esta problemática. Para México, al día, Adrián Valle Ramírez.